Como buen cordobés, me voy a despedir con un cuartetito. Esto se lo quiero de acá a mi primo, el Nelson, que es el cantor de la conga. Es de Villa Dolores, esa hermosa banda. Y bueno, a toda la gente, a todo nuestro país, a toda la gente que se levanta todos los días a laburar, sale a la calle y la sigue luchando. Así que para todos los argentinos y argentinas, esta canción que se llama Tranquilo, pero con fiesta, un cuartetazo, para que hagamos unas palmitas también y bailemos, que eso forma parte de nuestro folclore también. ¡Vámonos más! Tiene un corrito lindo que dice así. Vamos a cantar ahí. Una más, una más. Cuando aparece ahí cantamos. ¡Vámonos más! Tranquilo, pero con fiesta, tranqui, 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 pero con fiesta. Ahí va. Tranquilo, pero con fiesta, tranca, tranca, tranca. Pero con fiesta. Ahí va. ¡Eso es! Si te han cortado la juta, lávate un seguchán De eso que en la mochila te ha puesto tu mamá Pensa en esa milanga, pa' que te va a amargar Qué grosas son las viejas, que grosas son las viejas Ella por siempre está Si te ha parado la cana, por rostro, portación Si revoleaste a perellegando aquel control ejercital de foco Para, 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 para la muchachada Ellos tienden salvar La ciudad respira porque tiene sueños Porque está hecha de hormigón y de palabras como venas y pulmones El corazón le laten los estadios y su alma es el paseo y la cañada A veces la sangre se le trepa al hambre Y estallen los cristales del supermercado En el caucho ardiente de las manifestaciones o en el cordobazo Entonces la visten de patrullero, de código de falta Hicele casar negro villero tranza, hippie peruano, bolita Barrio Villa Libertador, los cuarenta guasos Agustín Tosco, vos y yo, cualquiera Córdoba transpira por eso el arte le brota de las cañerías Aunque intenten taparlo de ordenanzas municipales Le ruge en cárceles y hospitales Le sueñan el sargento en el Libertador Grandestino, luciérnago, indomable Si no aguantas al gordo de la televisión Ni al viejo de la radio Ni al vecino muchón Ni a tanta perorata Él con su intelectual Toma una gato y el monte Cerveza artesanal Si se te cayó el diente Mordiendo aquel lechón Si sin dejar notita La germun se piró Ejercita el depoto Para, para, para Nada es tan importante Ya lo dijo don Juan Tranquilo pero con fiesta Tranqui, tranqui, tranqui Pero con fiesta Vamos, cantamos Tranquilo pero con fiesta Tranca, tranca, tranca Va, con fiesta Tranquilo pero con fiesta Tranqui, tranqui, tranqui Pero con fiesta Tranquilo pero con fiesta, tranca, tranca, tranca pero con fiesta Tranquilo pero con fiesta, tranquilo pero con fiesta El mundo vamos a encarar el choripán Tranquilo, tranquilo pero con fiesta, tranquilo pero con fiesta En el mundo vamos a encarar chivichurri Tranquilo, con fiesta Tranquilo, vamos a encarar Tranquilo, con fiesta Tranquilo, vamos a encarar Tranquilo pero con fiesta Tranqui, tranqui, tranqui pero con fiesta Tranquilo pero con fiesta Tranca, tranca, tranca Tranca, tranca Ayer en Villa Dolores cuando yo pego a destino la voz Ahí la gente se levanta, aplaudan, revolven lo que tienen en la mano Acá no pasa nada, ¿qué está pasando? Y hoy cuando yo estiro la voz la gente se levanta, ahí al fondo Muchas gracias, de todo corazón un gustazo haber podido cantar para ustedes Que siempre sea así, un excelente año, prosperidad, mucha salud, mucho cariño Y arriba nuestro país ¡Tanca! ¡Tanca, vamos! ¡Tanca! Pero con fiesta ¡Tranquilo, pero con fiesta! 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 ¡Gracias!